Habitantes del barrio La Magdalena del Carmen solicitaron nuestra presencia para hacer conocer a las autoridades la necesidad de la rehabilitación de la calle sin nombre. Su preocupación es que con las lluvias la vía se ha ido deteriorando, tanto así que es difícil el ingreso de vehículos bajos hasta el fondo de la calle. Bueno, nosotros venimos ya hace unos cuatro años pidiendo en arreglo de esta calle. Principalmente yo por ella he venido a luchando, porque este camino era más dañado más antes. Pero ahí hemos estado arreglando, ya después ya hicimos todo el mundo, a las señoras le entraba el agua allá. Teníamos que venir de allá a ayudarle a sacar ese agua. Ustedes igual ya le estaban solicitando el arreglo de esto. Sí. ¿Qué le decían? Bueno, yo ahí me pusieron en contacto con la ingeniera de obras públicas. Pero yo hasta la ve, hasta la ve yo nunca la conozco. A esto se suma que en el lugar viven personas con discapacidad y se les dificulta su movilización cuando tienen que salir por alguna emergencia médica. O sea que cuando va a la escuelita la niña me toca subirla hasta arriba, pues. Y es dificultoso y a veces se cae y es duro para uno que es madre cargarla así. ¿Y ahí hay que sacarla solamente en carro? Y sí, pues, que queremos que los arreglen por motivos de esta niña que tiene discapacidad. El trámite se ha hecho manifiesta. Carlos Manzaba, dirigente barrial. Me llamó la ingeniera de obras públicas. Me mandó un mensaje. Y yo le dije que para cuándo podíamos conversar. Que me dijo ella que estaba enferma con la gripe. Pero ya esa gripe ya ha pasado tiempo. Entonces ya es hora que la señora se acerque, pero nunca viene. Con la administración anterior lograron gestionar la construcción de bordillos en donde ellos pusieron la mano de obra y así evitar que las casas se inunden. Esto con el propósito de una rehabilitación integral. Con la nueva administración siguen con el mismo trámite. Hicimos los muros que nos iban a hacer, nos iban a hacer. Se terminó la administración de él. Vino la nueva administración que nos iban a hacer también. Porque la avenida está demasiado fea. Usted ahorita lo palpó. Pero no sé desgraciadamente qué le pasó al doctor Rodrigo Mena y no nos ha cumplido. Estamos mal. Con el invierno toda la tierra se está yendo otra vez. O sea, toda la piedra que hay. Al finalizar la calle vive Doña Edes Alegría. Su esposo trabaja en un triciclo y en más de una ocasión se ha accidentado al bajar la cuesta. Por estas piedras aquí. Incluso se ha volcado. ¿Una vez estaba volcado ahí? Sí, se volcó, sí. Ah, ya. Porque las piedras lo atajan. Pues él viene y entonces ya... ¿Quiere el equilibrio del triciclo? Eso, sí. Una vez por aquí, ahí había una alambrada más arriba aquí. Y veníamos aquí y a mí me tumbó para allá y se fue de largo. Ya no puedo controlar el triciclo. Ya no, pues. A mí me aplastó los dedos, me raspó. Digna Manzaba solo necesita que la promesa hecha se cumpla y puedan acceder de forma segura al sector. Aquí la niña es discapacitada y ella necesita, más que todo, que el alcalde haga algo por los vecinos de aquí, por todos nosotros. Porque, como dice, los taxis ya no quieren bajar para acá. Ya se le dañan los vehículos. Incluso los vehículos aquí de nosotros también están dañados. Ahí a la parte de abajo. O sea, el alcalde nomás se dedica a tomarse fotos. En cada barrio que va solamente es a tomarse fotos. Pero de ahí, nada más. Tantas promesas que él ha hecho y hasta ahorita no se han cumplido. Entonces, solamente se han quedado las promesas en el aire, nada más. Yo me llamo Víctor Manzaba. Soy la persona que he insistido y le he llamado aquí a los amigos, colaboradores de Ciudad al Día. Haciendo la petición de que nos colaboren, porque en muchas ocasiones hemos insistido al municipio para que nos colaboren con la calle, que nos den ayudando. Pero hasta el momento, los pedidos que hemos hecho se han quedado en el viento. Las palabras se quedan en el olvido. Y hasta este momento, nada. Seguimos con la calle ya más de año y medio, que nos den solución y nada todavía. Para Ciudad al Día, Ramiro Torres.